La vanidad es esa postura de creer, de creer que ya estoy en mi tope. La vanidad es esa postura de creer que estoy en mi tope, que me creo más, que ya no necesito más. Es la postura de sentir que ya estoy en mi máximo nivel y que nadie me puede ayudar. Es la postura de que ya lo logré todo. Hemos visto muchos deportistas perder todo su proceso de éxito por vanidad. Hemos visto deportistas perder su vida entera, su proceso de éxito por la vanidad. La vanidad es un concepto desmedido de mis acciones. La vanidad es un concepto desmedido de lo que estoy haciendo, de lo que creo de mí. Son méritos que me llevan a la inacción. Cuando yo me creo, cuando yo me creo que estoy, que ya lo logré todo, que ya estoy en mi punto máximo, termino teniendo esa inacción por creer que ya soy el mejor. Y es muy importante tener este concepto. La vanidad, como dicen acá en el chat, es creerte un producto terminado, es creerte que ya estás en tu tope. A pesar de que hayas logrado mucho en tu vida, si tú estás aquí y tú crees que ya no necesitas más, eso se llama vanidad, porque a pesar de que hayas logrado mucho en tu vida, siempre se puede lograr más. Hay futuro por delante. Mientras tengas vida, hay futuro. Muchas personas frenan su proceso de éxito por creer que ya son producto terminado. Y en la vida hay dos opciones, o estás creciendo o estás decreciendo. En el éxito solo hay dos opciones, se crece o se decrece. En la vida, metafóricamente, o se está viviendo o se está muriendo. Y la gente que no está haciendo un proyecto, que no está creciendo, que no está activando su vida, que no está en dinámica, técnicamente está muriendo, está muriendo. Por eso es sumamente importante seguir creciendo, que la vanidad no acabe con tu éxito, que la vanidad no acabe con tu éxito. ¿Cuál es el problema de la vanidad? Al igual que la pereza, te hace creer que no necesitas nada.